Bien, muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias también por su labor de desinfección del atril. Se lo agradecemos de verdad. Bueno, la Asamblea Regional hoy ha aprobado el presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2020. Esta aprobación significa poner encima de la mesa 4.800 millones de euros que van a ayudar sin duda a nuestra región, que van a ayudar sin duda a la sociedad a la que representamos a salir de esta dura crisis que estamos viviendo y que vamos a vivir. Ocho de cada diez euros de esos 4.800 millones de euros, ocho de cada diez van destinados a potenciar nuestro sistema sanitario, a nuestro sistema educativo y a nuestras políticas sociales. Pero además, este presupuesto tiene una enorme ventaja con respecto al del año anterior, que es que da 110 millones de euros, pone encima de la mesa 110 millones de euros más para que el gobierno pueda tomar decisiones y fortalecer esa lucha contra la pandemia y sus efectos. Entendemos que los presupuestos son necesarios. Era necesario que después de este confinamiento que ha vivido la Asamblea Regional, el primer pleno fuera el de aprobación de unos presupuestos que van a suponer un balón de oxígeno, que van a suponer una inyección importante para poder sacar adelante proyectos e iniciativas que vayan en beneficio de la sociedad. Además, hasta el último momento hemos estado intentando fortalecer, forjar un acuerdo con el principal partido de la oposición para poner en marcha una serie de medidas a partir de mañana para facilitar la reactivación económica y social de nuestra región. Al final, ese acuerdo no ha sido posible, pero desde luego el Partido Popular y el Gobierno Regional siguen tendiendo la mano al Partido Socialista para intentar forjar ese acuerdo. Un acuerdo que fortalezca y que, bueno, pues que haga que nuestra región pueda salir antes de la amenaza a la que se enfrenta. Hemos aceptado todas las propuestas que se nos pusieron encima de la mesa. Las hemos aceptado evidentemente con matices, pidiendo rigor y responsabilidad. No podemos aceptar propuestas que no sabemos si va a haber fondos para poder afrontar. Es importante que seamos serios, que seamos responsables y que transmitamos esa seriedad, esa responsabilidad y ese compromiso a la sociedad. Por eso, nosotros seguimos teniendo nuestra voluntad, tendiendo la mano para que el Partido Socialista se sume en esa estrategia de reactivación que el presidente ha puesto en marcha para que se sumen, aporten sus ideas, porque el proyecto de la región de Murcia es un proyecto de todos y en el que todos podemos aportar. También hemos propuesto al Grupo Socialista una sincera voluntad de colaboración en la recuperación del Mar Menor. Saben que este presupuesto hace un esfuerzo especial y específico para recuperar el Mar Menor y hemos hecho una oferta al Grupo Socialista para que nos ayude. Nos ayude y colabore con nosotros para que sentemos en una misma mesa al Gobierno Regional, al Gobierno de España y a los ayuntamientos ribereños del Mar Menor con un único objetivo, poner encima de la mesa las medidas necesarias para salvar a nuestro Mar Menor, para recuperar esa joya. Confiamos en que el Grupo Socialista que interviene ahora en esta rueda de prensa, en esta sala de prensa, sea capaz de coger también ese guante y pueda ofrecer su ayuda y su colaboración para intentar que el Gobierno de España venga aquí o tengamos nosotros a Madrid en una mesa de trabajo para aplicar medidas que vengan a beneficiar al Mar Menor. Confiamos en que acepten también esa mano tendida. Muchas gracias.